Un juez declaró culpable de homicidio a un joven señalado de pertenecer a un grupo de cabezas rapadas que golpeó y asesinó hace dos años a un estudiante en el sector de Chapinero, en Bogotá. Familiares del detenido protestaron en los juzgados de palo quemado por la decisión. Así recibieron la decisión de un juez los familiares y amigos de un joven acusado de asesinar a otro en un hecho de intolerancia con un grupo de cabezas rapadas en Bogotá. El juez declaró culpable a Freddy Gómez acusado del homicidio del joven Freddy Avellaneda hace dos años durante una riña en el sector de Chapinero. En primera instancia, el juez consideró como válidos los testimonios y las pruebas entregadas por la fiscalía, mientras que la familia del detenido asegura que es inocente. La fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal, más allá de toda duda, en cabeza del aquí procesado señor Freddy Andrés Gómez Muñoz, razón por la cual el fallo será de carácter condenatorio por el delito de homicidio. La pelea entre los cabezas rapadas y la víctima Freddy Avellaneda se originó porque este los llamó Calvus.